Suerte 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 que es tener labios sinceros Para besarte con mas ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que le de las piernas firmes Para correr si un dia se falta Y estos dos ojos que me dicen Que han de llorar cuando No te vayas, merololololé, merolololé, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Merolololé, 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 sabes que estoy a tus pies Merolololé, merolololé, la felicidad viene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí